Saludos historiautas y sean bienvenidos una vez más a esta, su biblioteca. En los últimos videos hemos estado conociendo algunos de los mitos diluvianos más importantes de Mesopotamia. Primero conocimos el mito de Shusudra, nombre del héroe diluviano sumerio, cuya versión escrita más antigua data de aproximadamente el año 2300 antes de la era común. Después en dos partes conocimos la historia de Atrahasis, una adaptación acadia del antiguo mito diluviano sumerio, que al ser más de 700 años posterior a este último, ya estaba mucho más desarrollado y contaba con más elementos complejos, además de que nos permitió conocer por vez primera de forma completa, bueno, entre comillas, la historia de los orígenes de la humanidad según la cosmovisión mesopotámica. Y bueno, en este video, para seguir con la línea de los últimos tres videos del canal, vamos a continuar con otro mito diluviano de Mesopotamia, esta vez el mito asirio del diluvio. Pero antes de continuar, quiero dar una muy brevísima explicación de algo que creo que no he mencionado en estos videos, y que posiblemente a algunos pueda generarle cierta confusión, que es lo referente a qué es Mesopotamia, y quiénes fueron los sumerios, acadios, mebulonios, etc. Y si estos pueblos o nombres son sinónimos, o si son diferentes, o qué diantres pasa con ellos. Bueno, para empezar, aunque esto creo que sí lo llegué a mencionar en mi primer video leyendo un documento histórico, que fue el de las instrucciones de Shurpak, que por cierto, si no lo han visto, se los recomiendo, ya que este es hasta ahora el texto lírico más antiguo de la humanidad, así que sería bueno que lo conocieran, por lo que por aquí arriba les voy a poner una etiqueta que los va a llevar ese video, y en la descripción también les pondré el link, si no se me olvida. Pero en fin, como les decía, en la introducción de ese video les mencioné que en sí Mesopotamia, que por cierto ese nombre fue una denominación ya muy tardía hecha por los griegos, o sea, Mesopotamia no era llamado así por los habitantes de ese lugar, pero bueno, otra vez estoy haciendo digresiones. Les decía, Mesopotamia es el nombre no de un país, reino, ciudad, imperio, o lo que sea, sino que es el nombre que se le da a un área cultural que comprendió lo que actualmente es gran parte del territorio de Irak, junto con zonas limítrofes de Siria y Turquía. Ahora, con esto de área cultural me refiero a que es un área, valga la redundancia, de considerable extensión en donde proliferaron pueblos distintos en origen, pero que compartieron muchísimos rasgos culturales, como pueden ser la lengua, la religión, ciertas costumbres, o incluso la gastronomía, por citar algunos ejemplos, por lo que estos pueblos, como les decía, distintos en principio, tienen una identidad más o menos similar que sirve para identificarlos. Ahora bien, dentro del área cultural llamada Mesopotamia, proliferaron, como les dije, diversos pueblos, pero digamos, los más relevantes históricamente, o los que tienen más peso en la conformación de dicha área, son cuatro grandes civilizaciones, y se las menciono en orden cronológico. Fueron primero los sumerios, luego los acadios, después los babilonios, y por último los asirios. De estos cuatro, los sumerios, que además son los primeros en erigir una civilización urbana en Mesopotamia, son los más misteriosos porque, primero, hablaban una lengua de la que no se ha podido definir a qué tronco lingüístico pertenece, segundo, étnicamente también eran diferentes porque no pertenecían a los grupos semitas originarios de la región, y bueno, tercero, tampoco se sabe con certeza de dónde llegaron, pero serían estos sumerios quienes crearían todos, o al menos casi todos, los elementos culturales, que después van a absorber el resto de grupos nómadas semíticos, que habrían de fundar las posteriores civilizaciones mesopotámicas. Por otro lado, los sumerios nunca fundaron un imperio unificado, eso hay que tenerlo bien claro, sino que estaban políticamente organizados en diferentes ciudades de estado, independientes unas de otras, que luchaban unas contra otras por la supremacía en la región, y que estaban situadas a lo largo de las orillas de los ríos Tigris y Ófrates. Ya muchos siglos después, llegaron los Acadios, un pueblo semítico en principio nómada, pero que se terminó aculturando por su constante contacto con las ciudades sumerias, formando así otra gran civilización, y esta civilización, al mando del famoso rey Sargon, terminó conquistando las ciudades sumerias, fundando así el imperio más antiguo de la humanidad, es decir, que gran parte del territorio mesopotámico había sido conquistado por medio de las armas, y estaba administrado por un gobierno central militarizado por vez primera. Después a los Acadios los van a conquistar los Babilonios, que también fundaron su propio imperio, y por último llegarían los Asirios, otro pueblo semítico, esta vez originario de la región norte de Mesopotamia, y que muchas veces han sido considerados el pueblo más belicoso y sanguinario de las cuatro grandes civilizaciones mesopotámicas, aunque no por eso van a ser culturalmente retrasados, sino que alcanzaron un gran apogeo cultural en el siglo VII antes de la era común, y precisamente es de la civilización asiria de donde surge uno de los más importantes lugares en donde se van a resguardar muchos de los documentos y tradición literaria mesopotámica, que es la famosísima biblioteca de Sorbanipal, que da nombre a este canal, entonces como pueden ver, nada de culturalmente retrasados por ser un pueblo un poco más belicoso. Ahora bien, es verdad que existieron otros pueblos que tuvieron cierta relevancia en la historia de Mesopotamia, como los Casitas, los Jurritas, los Jusitas y otros pueblos que también terminaban en Itas, pero, como les dije, los Sumerios, Acadios, Babilonios y Asirios, por su relevancia, son considerados los cuatro pueblos más importantes de aquella región. Entonces, estos son cuatro pueblos diferentes que tuvieron su hegemonía en Mesopotamia en distintos momentos de la historia, entre el quinto milenio y el siglo VI a.C., pero que todos comparten muchos rasgos, especialmente en lo que refiere a la religión, a sus ritos y a sus mitos, por eso a veces se les puede confundir un poquito. Pero ahora, ya viendo esta pequeña y exageradamente resumida introducción sobre la historia de Mesopotamia, regresemos al texto que nos compete hoy. Como les decía, en este video conoceremos la versión Asiria del mito del diluvio. Prácticamente, para acabar pronto, es la misma historia, casi un calco, del mito de Atrahasis. Sin embargo, quise traerla para que vean de una forma más clara como un mito puede retomarse, reinterpretarse, transformarse, reescribirse e incluso cercenarse por los cambios mismos en las sociedades que los transmiten. Los mitos, incluso aquellos que se plasman por escrito, no son estáticos, sino que siguen transformándose y ajustándose a las nuevas sociedades en las que son difundidos, dependiendo de las nuevas necesidades culturales que en estas vayan surgiendo. Cuando un mito ya no cambia más, significa que las sociedades que los transmitían y que creían en ellos, ya se han extinguido por completo. O sea, esa es una señal fija de cuando un mito ya no cambia más, es porque los pueblos que los transmitían ya están completamente extintos. Entonces historiotas, conozcamos esta nueva versión del mito de Atrahasis, viajando a tiempos míticos que ya hemos visitado antes, pero usando unos lentes distintos, unos que se crearon en el siglo VII antes de la era común, que es el siglo de donde procede el documento más antiguo del mito asidio de Atrahasis. Eso sí, yo les recomendaría que antes, si es que no lo han hecho, miren mis videos sobre el mito de Atrahasis o por lo menos la segunda parte, ya que ahí, en los pequeños textos explicativos que voy poniendo en el video a lo largo de la lectura del documento, pues aclaro varias cosas que en este video ya no voy a explicar, como por ejemplo, quiénes son los dioses que van nombrándose en el texto, o los nombres y ubicaciones de ciertos lugares. Ahora sí, habiendo dicho eso, acompáñenme pues a conocer esta nueva perspectiva de la historia diluviana. Aún no habían pasado doce siglos cuando la tierra habitada se extendió y las gentes se multiplicaron. El dios se sintió perturbado con su ruido. Con su tumulto, el sueño no acudía a él. Enlil convocó su asamblea y se dirigió a los dioses, sus hijos. El ruido de la humanidad ha llegado a ser demasiado pesado para mí. Me han perturbado con su ruido. Con su tumulto, el sueño no acude a mí. Ordenen que haya una plaga que los haga callar. Que Nantar disminuya su ruido. Que el dolor, la enfermedad, la plaga y la peste les arrasen como un tornado. Ellos dieron la orden y hubo plaga. Nantar disminuyó su ruido. Dolor, enfermedad, plaga y peste los arrasaron como un tornado. El que discernía, Atrahasis, el hombre, tenía atento el oído a su señor Ea. Él habló con su dios. Y Ea habló con él. Atrahasis abrió su boca para hablar. Y dijo a Ea, su señor. Señor, la raza humana está gimiendo. El mal enviado por ustedes consume la tierra. Ea, señor, la raza humana está gimiendo. El mal enviado por los dioses está consumiendo la tierra. Puesto que ustedes nos crearon, querrían alejar el dolor, la enfermedad, la plaga y la peste. Ea abrió su boca para hablar y dijo a Atrahasis. Da orden, que los heraldos lo proclamen. Y hagan un gran ruido en la tierra. No rindan más honores a sus dioses. No imploren más a sus diosas. Simplemente practiquen el culto de Nantar. Solo a él presentenle sus ofrendas alimenticias. Solo a él llévenle sus platos cocinados. Y vendíganlo solo a él. Entonces, confuso a causa de tantos presentes. Él será clemente y suspenderá su acción maléfica. Enlil convocó su asamblea y se dirigió a los dioses, sus hijos. Y sin embargo, lejos de disminuir, las gentes se han hecho más numerosas que antes. Me han perturbado con su ruido. Con su tumulto, el sueño no acude a mí. Interrumpan las ayudas para los habitantes. Que la vida vegetal sea insuficiente para sus estómagos. Que arriba, Haddad haga que su lluvia escasee. Y que abajo, bloquee los cursos de agua. Y que no se origine la crecida. Que los campos disminuyan sus cosechas. Que Nisaba cierre su pecho. Que se sequen las verdes praderas. Que la vasta llanura, produzca sal. Que el vientre de la tierra se revele. Que los vegetales no germinen. Que no crezcan cereales. Que la peste caiga sobre los pueblos. Que el vientre se constriña. Y no dé luz a ningún niño. Entonces, los dioses interrumpieron los suministros para los pueblos. Los vegetales fueron insuficientes para sus estómagos. Arriba, Haddad hizo que su lluvia escaseara. Y abajo, bloqueó los cursos de agua. Y la crecida no se originó. Los campos disminuyeron sus cosechas. Nisaba cerró su pecho. Las verdes praderas se secaron. La vasta llanura produjo sal. El vientre de la tierra se reveló. Los vegetales no germinaron. No crecieron cereales. La peste cayó sobre los pueblos. De forma que el vientre se constriñó. Y no dio luz a ningún niño. El cerrojo. La barrera del mar. Ea lo guardó junto con sus plantas. Haddad, en lo alto, hizo que la lluvia escaseara. Y abajo, bloqueaba los cursos de agua. Y la crecida no se originaba. Los campos disminuyeron sus cosechas. Nisaba cerró su pecho. Las verdes praderas se secaron. La vasta llanura produjo sal. El vientre de la tierra se reveló. Los vegetales no germinaron. No crecieron los cereales. La peste cayó sobre los pueblos. De forma que el vientre se constriñera. Y no diera luz a ningún niño. Cuando llegó el segundo año. Padecieron sarna. Cuando llegó el tercer año. Las facciones de las gentes se distorsionaron por el hambre. Cuando llegó el cuarto año. Sus largas piernas se acortaron. Sus anchos hombros se estrecharon. Caminaban encorvados por la calle. Cuando llegó el quinto año. La hija negaba la entrada a la madre. Pero la madre no abría la puerta a la hija. La hija vigila lo que come la madre. La madre vigila lo que come la hija. Cuando llegó el sexto año. Sirvieron a la hija como cena. Sirvieron al hijo como alimento. Una casa consumía a la otra. Sus caras se oscurecieron como malta seca. Las gentes vivían al borde de la muerte. El que discernía a Trajasis. El hombre. Tenía atento el oído a su señor Ea. Él habló con su dios. Y Ea habló con él. Buscó la puerta de su dios. Colocó su cama mirando al río. Cuando la corriente estaba seca. La misión que. Habían recibido. Entraron. Las instrucciones de Atrajasis. Señor. El país. Que solo se lee. Un signo. Después de que. Yo descenderé al Opsu. Para permanecer cerca de ti. Enlil abrió su boca para hablar. Y se dirigió a los dioses. Sus hijos. El ruido de la humanidad. Ha llegado a ser demasiado intenso para mí. Con su alboroto. Estoy privado de sueño. Ordena que Anu y Hadad. Vigilen las regiones superiores. Que Sin y Nergal. Vigilen la tierra media. Que el cerrojo. La barrera del mar. Ea lo guarde junto con sus plantas. Dio la orden. Y Anu y Hadad. Vigilaron las regiones superiores. Sin y Nergal. Vigilaron la tierra media. El cerrojo. La barrera del mar. Ea lo guardó junto con sus plantas. Ahora Atrahasis. Cuyo dios era Ea. Lloraba cada día. Solía traer ofrendas. Cuando el río. Estaba tranquilo. La noche estaba serena. Ordené que Anu y Hadad. Vigilaran las regiones superiores. Que Sin y Nergal. Vigilaron la tierra media. Que el cerrojo. La barrera del mar. La guardaras tú. Junto con tus plantas. Pero tú derramaste abundancia. Para las gentes. Ea abrió su boca para hablar. Y se dirigió al mensajero. Ordené que Anu y Hadad vigilaron las regiones superiores. Sin y Nergal. Sin y Nergal. Vigilaron la tierra media. El cerrojo. La barrera del mar. Yo lo guardé junto con mis plantas. Cuando. Escapó de mí. Una miriada de peces. Una miriada. Rehundí y desapareció. Y rompieron la mitad del cerrojo. Después que hube matado a los guardianes del mar. Caí. Sobre ellos. Y los castigué. Después que les hube castigado. Lo repetí. E impuse nuevamente un castigo. Tomó el mensaje. El ancho mar. Marchó. Y repitió el mensaje de Ea a Enlil. Diste la orden. Y Anu y Hadad vigilaron las regiones superiores. Sin y Nergal. Vigilaron la tierra media. El cerrojo. La barrera del mar. Yo la guardé junto con mis plantas. Cuando. Escapó de mí. Una miriada de peces. Una miriada. Reuní. Y desapareció. Y rompieron la mitad del cerrojo. Después que hube matado a los guardianes del mar. Caí. Sobre ellos. Y les castigué. Después que les hube castigado. Lo repetí. E impuse nuevamente un castigo. Enlil abrió su boca para hablar. Y se dirigió a la asamblea de todos los dioses. Vengamos. Todos nosotros. Y hagamos un juramento para traer un diluvio. Anu juró primero. Enlil juró. Sus hijos juraron con él. Ea, señor. Oí tu llegada. Noté pasos como los tuyos. Atrahasis hizo una reverencia. Se postró. Se levantó. Abrió su boca. Y dijo. Señor. Oí tu llegada. Noté pasos como los tuyos. Ea, señor. Oí tu llegada. Noté pasos como los tuyos. Como siete años. Han hecho al sediento débil. He visto tu rostro. Dime cuál es tu plan. Ea abrió su boca para hablar. Y se dirigió a la choza de cañas. Choza de cañas. Choza de cañas. Préstame atención. Puso. Entró y cerró el barco. El viento se presentó y trajo a la tormenta. Adad cabaló en los cuatro vientos. Sus mulos. El viento del sur. El viento del norte. El viento del este. El viento del oeste. La tormenta. El temporal. La tempestad. Soplaron para él. El viento infernal. Los vientos se levantaron. El viento del sur. Se levantó a su lado. El viento del oeste. Sopló a su lado. La carroza de los dioses. Barra a su paso. Mata. Flagela. Levanta la tierra. Ninurta marchó. E hizo que los diques se desbordaran. Errakal arrancó las estacas de amarre. Su rasgó los cielos con sus garras. La tierra como una marmita. Él difundió su consejo. El diluvio surgió. Su poder vino sobre los pueblos. Como una orden de batalla. El ruido del diluvio. Hacía temblar incluso a los dioses. Sus hijos eran derribados por su propia orden. Pasó su emoción. Un diluvio apresará a todos los pueblos juntos. Antes de que el diluvio surja. Todo lo que hay será reunido. Construye un gran barco. Que su estructura sea completamente de cañas. Que sea un barco macurcurro. Con el nombre. El salvador de vida. Téchalo. Con una fuerte cobertura. En el barco que tú construirás. Mete. Criaturas salvajes de la estepa. Pájaros de los cielos. Amuntónalos. Que la capa de brea sea fuerte encima y debajo. Calafatea el barco. Llena de estopa herméticamente la carena. Observa el tiempo señalado del cual te informaré. Entra en el barco. Y cierra la puerta. Mete en tus cebadas. Tus bienes. Tus pertenencias. Tu mujer. Tu familia. Tus parientes. Y los trabajadores diestros. Las criaturas de la estepa. Todas las criaturas salvajes de la estepa que comen hierba. Las enviaré a ti. Y esperarán en tu puerta. Atrahasis abrió su boca para hablar. Y respondió a Ea. Su señor. Nunca he construido un barco. Haz el dibujo en la tierra para que pueda ver el dibujo y construir el barco. Ea hizo el dibujo en la tierra. Mi señor. Haré todo lo que tú me has ordenado. Y bueno historiautas. Así termina el mito asilio del diluvio. Lamentablemente. Como pudieron notar. Al mito le falta el principio. Que es la parte donde se cuenta la creación de la humanidad. Y el final. Cortándose abruptamente. Antes de que conozcamos. Como va avanzando el diluvio. Y como termina. Aunque bueno. Por mitos anteriores. Como el poema de Atrahasis. Ya sabemos más o menos. Como termina la historia. Por eso les digo que es importante que vean también mis videos que ya hice sobre el mito de Atrahasis. Pero bueno. Con lo que tenemos disponible. Podemos darnos cuenta de la transformación que estaba teniendo dicha historia. Incluso si se fijaron. Especialmente en la parte ya del final. El mito ya es mucho más parecido. A lo que será la posterior historia bíblica del diluvio. Por lo que posiblemente los hebreos cautivos en Babilonia. En tiempos del famoso rey Nabucodonosor II. Quien gobernó en el siglo VI antes de la era común. Y quien precisamente terminó con el dominio asirio en Mesopotamia. Habían tenido más contacto con la versión asiria de este mito. Porque era la más reciente. Y fue la que terminaron adaptando a su corpus de creencias. Pero bueno historiautas. Espero que el video les haya gustado. Y si es así. No olviden compartir. Suscribirse si no lo han hecho. Y ya si se sienten muy generosos. También pueden dejarme un pulgar arriba. Pues de esta forma permiten que esta biblioteca se mantenga abierta. Y en funcionamiento. Ya de las versiones importantes de la historia del diluvio mesopotámico. Solo nos quedaría revisar la del mito babilonio de Utnapishti. Pero esta historia forma parte de la gran epopeya de Gilgamesh. Y ese poema. Que es bastante largo. Se los voy a traer después. Igual por partes. Pero antes de ello. Quiero traerles primero otras historias. Y otros documentos distintos más cortos. Para seguir dándole un poco de variedad al canal. Así que de momento. Terminamos con los mitos diluvianos. Para no aburrirnos de ellos. En fin historiautas. Muchísimas gracias por ver este video. Yo por ahora me despido. Pero recuerden que tenemos una cita en el próximo video. Para viajar al pasado. Una vez más. A través de sus textos.